Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Casa Nacional de Moneda. Al doctor Juan Carlos C. Jujarte, gobernador del Departamento de Potosí, por su imparable apoyo a la cultura potosina en celebración del 404 aniversario de la Militaría de Potosí. Potosí, primero de abril. Bienvenidos al coronel Williams Pilla-Gadys, comandante departamental de policía. Yo quiero decirles a ustedes, muy complicado trabajar por buscar el desoño potosino. No por culpa de algunos que no son del potosino, sino por nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a poner los obstáculos entre nosotros. Pese a ello, es una decisión desde la Gobernación de avanzar hacia adelante. Tomamos la decisión, y esto quiero que entiendan ustedes como ciudadanos, si un aeropuerto, en buenas condiciones, que sea operable a las 24 horas del día, no vamos a poder desrever nada. Porque en este momento es como si estuviésemos aislados de Bolivia y del mundo. Los vuelos, el avión, ya no es un lujo, es una necesidad. Y en eso, yo quisiera pedir el concurso de todos. Hemos estado anoche inspeccionando las obras, las 8 de la noche, con una temperatura que de verdad da miedo. Pero pese a eso, está trabajando toditos los días en dos turnos, más de 200 unidades de equipo pesado. Había oposición, había cuestionamientos, había dudas. Pero estamos demostrando que eso es posible. ¿No? Qué bueno es escuchar ayer, hoy día, o ver en el periódico, que la Casa de la Moneda ha recibido más visitantes que otros, que otros museos, que otras casas. Eso es bueno. Es decir, que nuestra Casa de la Moneda, en este momento, está siendo situada en uno de los primeros lugares a nivel nacional. Pero eso podemos duplicar o triplicar. Si tendríamos en este momento un aeropuerto en buenas condiciones. ¿No? Por eso yo quiero decirles a las autoridades, a don Arturo, sigamos trabajando. Que seguramente va a haber todavía uno que otro por cuestiones políticas o hasta personales que supongan. Hay que seguir trabajando. Hemos tomado la decisión de recuperar lo que antes era Correos, que nos han dejado totalmente desmantelados. Yo pregunto y me pregunto. ¿Dónde estaba el Prado? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban los que siempre nos cuestionan? Porque ese que supiera la parte de afuera, si está bien. O algo bien. Ni siquiera bien. Pero la parte de adentro en algún momento lo han convertido hasta en cantina. De estadounidenses. Y eso saben ustedes, historiadores, especialmente en Arturo, el presidente. Eso en su momento era el lugar donde generaba o se movía la parte económica de Europa y del mundo. Las famosas cargas reales. El Banco San Carlos. Entonces tiene un valor particular importante todo ese cuadro. Hemos intentado conjuntamente el presidente de la Fundación de poder recuperar la primera casa de la moneda. Ahí también tenemos los factos. Inclusive autoridades que han ocupado cargos importantes en el gobierno judicial no han cuadribado para que se concretice eso. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir trabajando. Ojalá que eso pueda concretizarse. Y en algún momento todo ese manzano habría que recuperar. En la Gobernación de Puerto Rico hemos tomado una decisión. En algún momento ese presupuesto se va a convertir en un museo. Hay que sacar del centro a la Gobernación. Y hay un proyecto para hacer una zona baja. En la Avenida Argentina. Un edificio de 10 pisos. Y lo que se tiene actualmente. Convertirlo en un museo lo que era el Cabildo. La policía de aquí a un tiempo va a tener su casa propia. El Comandante sabe eso muy bien. También la policía sabe. Es decir que en algún momento todo lo que es el centro histórico tiene que ser lo que fue antes. No sé con qué visión no han permitido esa infraestructura de cotar. No tengo nada contra cotar. Pero vean cómo descompagina. Cómo han afectado a ese tipo de patrimonio que se tenía. Hemos hecho gestiones también para que un escritor. Yo diría Potosino, tal vez no de nacimiento. No sé eso. Seguramente el creador sabe. Como Carlos Medina Ciali está acá. Decir en La Paz empiezan a moverse, a preocuparse. Amenazan a un policía local de Sevilla. Porque Carlos Medina Ciali está acá en Potosí. Problemas de Carlos Medina Ciali con todo derecho. Hoy está en la Catedral Potosí. Es decir que tenemos que demostrar con trabajo, con responsabilidad el destacar adelante al Departamento de Potosí. Nuestro departamento de esa ciudad principalmente es muy rico en la parte arquitectónica, patrimonial, turística. Muy rico. Lo que nos falta es aprovechar. Pero con esos elementos que estamos trabajando estoy muy seguro que lo vamos a conseguir. Hemos estado hace poquito en la iglesia o en el templo de Santo Domingo. Hermoso. Hermoso de verdad. Y hay que agradecer mucho al Padre Carlicio y al Padre que nos está sacando adelante. Gente. Muchas veces los ciudadanos, o algunos ciudadanos son quijotes. Soñadores. Soñadores. Pero soñando se consiguen objetivos. No los vamos a abandonar. De acuerdo a las posibilidades vamos a ir apoyando. Le preguntaba si hay seguridad. Sí tengo unas cámaras pero que está algo mal me decía. Mandamos en tiempo que hay que ir al equipo de la gobernación. Se ha asegurado eso. Entonces de acuerdo a lo que uno pueda va a seguir contribuyendo a que puedan ser atendidos en aquellos tiempos, circunstancias, conventos para que esto se mantenga. A don Arturo, quiero decirle gracias por el reconocimiento. Les decía, no sé si merecido o no merecido, porque es obligación de todo Potosí en trabajar. Gracias por el reconocimiento. No soy sincero, lo primero que les digo. A la secretaria de gobernador. Eso me impulsa a seguir trabajando mucho más hasta el último día que ejerce como gobernador. Y ahí deben decir que viva Potosí. Que viva. Muchas gracias. Muchas gracias por esta reunión en la parte final. Queremos invitar a las autoridades, al gobernador y al director de la Casa de Moneda, así mismo a los conocidos y público general. Puedan darse una vueltita mientras compartimos un brindis de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz.